¡Bienvenido chavales! Aquí Gremelo y estamos en Rainbow Sexist Estamos con Pablo en Discord También está Kirsa Mule también ahí en Discord ¡Buenas! Y en fin, ayer salieron bastantes cositas como ya os dije Y bueno, quise posponerlo un poquitín Vale, en este caso voy a mostraros todas las miras nuevas que van a meter Porque son una gozada, la verdad Tenemos por aquí como veis una nueva holográfica Una nueva... Estas son miras diferentes, ¿vale? Pero todo, el numerito que veis justo a la derecha del nombre de la mira Es el zoom que tiene ¿Vale? Tal cual ¿Por qué digo todo esto? Por ejemplo, esta tiene un zoom de 1.5 Esta tiene de 2 Esta de 2.5 Que claro, esta es la... Digamos, la he cogido toda la vida Solo que está algo modificada como veis, ¿vale? La reflex tendría 1 La holo 1 Y esta ledge pump también tendría 1 ¿Vale? En fin, tenéis aquí las miras que va a haber Vamos a ver muchos más cambios que hay, ¿vale? Porque esto simplemente es un pequeño... Bueno, un pequeño... Una pequeña imagen que he recortado tal y cual, ¿vale? Mi contacto filtrador Me pasó ayer estas cositas Dice los defensores O mejor dicho, las almas de los defensores Ganarían más zoom Tal cual, ¿vale? A ver, lo digo Estas son filtraciones Ahora Yo me imagino que van a ser reales, ¿vale? Por el hecho de que han incluido estas miras Por el hecho de que ya hemos visto gameplays De estas miras incluidas en el juego, ¿vale? Así que me supongo que son todas reales Aunque, bueno, hay cositas que... Bueno, me suenan un poco extrañas Lo he dicho Las armas defensoras ganarían más zoom Por ejemplo, la FMG 9 En vez de tener 1.0 de zoom Tendría 1.5 Por defecto, ¿vale? Bueno, al menos con esa mira La MP5 1.5 La UMP de 2 El arma de Capcom de 1.5 MP7 1.5 MPX Ahí lo tiene todo, ¿vale? La Vector, etc, etc Es decir, que en vez de tener esta mira Que tenemos actualmente De 1.0 Sería de 1.5 ¿Vale? 1.5 La UG va a dar lo mismo También he visto por aquí Que, por ejemplo La boss perdería su ACOG Y pasaría a ser Una mira de 2.0 O incluso 1.5 ¿Vale? Esto la verdad es que yo lo vería Bastante normal Porque, si esto es la verdad El tema de la ACOG En la boss Fue más que nada un meme Ya está Por hacer caso a la comunidad A Bikini Vamos a poner esto Pero ya está Han durado no sé cuánto tiempo Vamos a quitarlo ya Porque no tiene ningún sentido ¿Vale? Y es así Lo he dicho Pondría por aquí muchas más cosas Pero vamos a seguir A los que vemos más visual ¿Vale? Todas estas miras Como serían todo esto Aquí tendríamos las miras ¿Vale? Esto lo he dicho Ha salido todo filtrado A través de Reddit InGur En fin Todo ha sido de varias personitas Que han empezado a meter cositas Tengo que decir que A ver El tema de esta marca de agua El 0 byte y tal Tengo capturas de pantalla Donde no hay ninguna marca de agua ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el primero que lo sube Y le pone su marca de agua Pues es suyo ¿Vale? Es así la regla de todo esto La verdad Igual que el primero que sube Todo a YouTube Es el dueño Y los demás se copian Tal cual es así No tiene mucho sentido Pero bueno Lo he dicho Antes de nada Recordar que bueno Podéis suscribiros al canal Que estamos muy cerquita De 320.000 suscriptores Obviamente un buen like se agradece Y nada A ver si llegamos a un rito De 4000 likes Vamos a ver cositas Como por ejemplo Veis justo esto de aquí arriba Que pone Mouse ADS sensitivity ¿Qué significa esto? Que vamos a poder Controlar o cambiar La sensibilidad Con diferentes miras ¿Vale? Porque vamos a verlo ahora Mucho más abajo Aquí tenéis esta Que sería una mira 2.0 Como estáis viendo ¿Vale? Estaría bastante guay Ya era hora De posicionar nuevas miras ¿A ti qué te parece esto? Poblete Es exagerado tío Pero me gusta Me gusta que metan cosas nuevas tío Sí Se le da un Fresh core al juego Bastante toco además De hecho Simplemente Tenéis que mirar Bueno El arma de El AK ¿Vale? El arma de Fuce Con esa nueva AKOS americana Es totalmente un arma diferente ¿De acuerdo? Es que parece que se controla Hace diferente el arma Imaginaros que a todas las armas Podréis O sea Pudieseis ponerle armas distintas O mejor dicho Miras distintas Pues prácticamente Lo que vamos a poder hacer ¿Vale? No sé quién va a tener estas miras No lo sabemos Y tal Pero yo creo que van a ser como todas Van a ser como una inclusión de miras A todo el mundo Y ya está ¿Sabes? Aquí tendríamos una 1.5 Que está bastante guay Lo que no he entendido demasiado bien Es el mensaje de Ciertas armas Directamente con 1.5 ¿Qué se refiere? Ya tienen una mira O que se le incluyen ¿Sabes? Vamos a poder ver Como antes Por esta mira holográfica O reflex Con la 1.0 O van a ser todas A partir de ahora 1.5 Según esto No creo que van a ser todas 1.5 ¿Sí? No lo sé Mira aquí tendríamos otra ¿Vale? Que esta sería una punto rojo ¿Vale? Una red dot Como estás viendo por aquí A mí si tengo verdad Las miras de punto rojo No me gustan absolutamente nada Pero nada No sé Es como que no No sé Suele ser bastante Uf Bastante grande Digamos el contorno Todo esto No me suele gustar nada Aquí tendríamos otra Esta es bastante más limpia Una si fijaros El cacharro está aquí a la izquierda Hostias ¿Sabes? En plan Hostias En plan Que sí Todo lo limpio que tú quieras Pero de repente Pumba Viene esto aquí ¿Por qué? En plan No tiene sentido Como si le hubiera salido Alguna No sé Algún grano o algo Mira Todo extraño Aquí tenemos la punto rojo ¿Vale? Como se vería y tal Está bastante Vale, tengo que decir Que metan nuevas miras A mí por ejemplo Me da bastante Por lo que hemos dicho al principio Una mira diferente Para un arma Que es de toda la vida Puede hacerte pensar Que es otra arma totalmente distinta Y es así Si no Como he dicho El AK este que hemos visto antes El punto fuerte Está en esto ¿Vale? Porque sí De poco vale que te cambien Las Digamos Los zooms O la Bueno sí La vista de las miras Si no puedes cambiar la sensibilidad ¿Por qué? Porque tengo que jugar yo por ejemplo Con una sensibilidad Súper alta Que la utilizo Para una mira por 1 O por Yo qué sé Por 2,5 Utilizando una mira por 12 O sea es imposible Tengo una sensibilidad tan alta Que con una mira por 12 Sería Sería una locura ¿Vale? Por tanto han metido Van a meter Un mouse ADS sensibilidad Es decir Una sensibilidad Para cada Para cada Mira ¿Vale? Para cada distancia Como veis Una por 1 Por 3 Por 4 Por 5 Por 12 Esto en principio sería Las diferentes Miras De alcance Que podría haber ¿Vale? Aquí tienes la mira por 12 Que si no sabéis cuál es la mira por 12 Actualmente Es el arma de Kali Cuando le metéis el zoom ¿Vale? Así que vamos a poder Hostias Configurar esta mira por fin La verdad Esta sensibilidad No sé Para mi gusto Esto es el punto fuerte De todo esto ¿Qué opinas? Pablo Sí, sí Para mí también Es algo nuevo ¿Sabes? Literalmente Que una persona Se pueda acostumbrar A lo que quiera A cualquier mira Y eso es lo bueno ¿Sabes? Realmente Que no tenga la misma sensibilidad En todas las miras ¿Sabes? Es lo que tú has dicho Que no tenga la misma sensibilidad En un francoteador Que en una punto rojo Claro Y eso me parece muy bueno Es que por ejemplo Esto lo puedo comparar A cuando voy a otros juegos Si yo por ejemplo Voy a Chaos Duty A la gente que voy a disparar A tomar por saco No puedo utilizar La misma sensibilidad Que utilizo en el R6 ¿Por qué? Porque las distancias No son las mismas ¿Vale? Y lo mismo pasa con esto No voy a apuntar O moverme O mover la mira ¿Vale? Con una mira por uno Que con una mira por doce Entonces Si no voy a apuntar De la misma manera Porque son diferentes distancias ¿Por qué debería tener La misma sensibilidad? Pues en este caso Lo que han hecho Que me parece una barbaridad Me parece brutal La verdad Es meter diferentes ¿Cómo es? Diferentes por uno Por dos Es que no sé Como realmente llamar esto Es como diferentes No sé Diferentes Zooms O distancias ¿Vale? Aquí tenemos otra Que esta sí te digo De verdad Está bastante guapa Está súper chula Esa es la holográfica A mí esa me encanta Con la mesa Sí Esta no sé exactamente Cual es Pero está muy muy chula Tío Está muy guay Me hace No sé Como muy futurista No sé Siempre he visto Como el punto Y las dos líneas Como algo futurista Tal y cual Vamos Que si se pone disparar rayos No me extrañaría nada La verdad No sé Mola bastante Tengo que decir Que esta sí me mola bastante De todas las que hemos visto Esta para mi gusto Es la mejor cita Igual es por el tema De que me gustan más Las holográficas Que las puntos rojos Aunque realmente Son todas holográficas ¿Vale? Porque como su que digamos Todas son holográficas ¿Vale? Porque es un holograma El punto ese es un holograma No es que esté pintado ahí ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en este caso es un punto rojo Lo llaman así ¿Vale? Tenemos por aquí más cositas Me gusta mucho No Me gusta los colores No porque Me parece un armatoste La verdad Sí, pero también te digo Que esto está en cuatro tercios Y está súper Es un zoom Claro ¿Sabes? Sí, es también cierto Vale, como veis Mira, aquí se puede ver Que está súper estirado ¿Vale? Están estiraditos y tal Pero bueno Más o menos se puede entender También te digo Que este me parece muy futurista ¿Eh? Está A mí me gusta Es la Olo más limpia Sí, tal cual De todas las que hay La Olo más limpia Bueno, esta también Es que es lo que te digo Me gusta que metan nuevas miras Porque la gente se adapta A las que ellas A las que Más le guste Por así decirlo Que una persona No tenga que jugar con una mira Porque solo hay esa ¿Sabes? Sí, sí, sí Porque no queda otra Es en plan Vale, me gusta la holográfica Pues solo hay una En plan Ahora mira Ahora tienes un montón ¿Sabes? Mi gente Para vosotros ¿Cuál es la mejor cita? Y una cosa que estábamos hablando Ahora Pablete y yo Es por ejemplo Esta de aquí Que tiene Incluso esta rueda O esta de aquí No sé Incluso esta ¿Vale? Esto ¿Por qué no poder cambiar En plena partida El nivel de zoom? ¿Vale? Al igual que pasa por ejemplo Con el arma de Kali ¿Por qué no hacer eso? Pero no tan exagerado Porque el arma de Kali Creo que pasa de 2,5 A 12 directamente ¿Por qué no hacer esto? Por ejemplo En esta mira de aquí Se ve perfectamente Como aquí a la derecha Se ve digamos El El zoom Supongo que será ¿Vale? No entiendo mucho de eso Esto no sé si es el zoom Es la variación No sé exactamente qué es Porque tiene 2 de hecho Pero molaría muchísimo De hecho Pablo Y esto no te lo he dicho Cuando vi por primera vez Esta imagen Ayer o antes de ayer No recuerdo cuándo fue Pensé Y no va en coña Que con la misma mira Podías hacer Como en el Carlos Dutti Que puedes tener dos miras En plan Utilizar una mira Me molaría Que te cagas Wow De poder utilizar Por ejemplo Una mira por 2,5 Que es la mira a co Y luego usar Una mira De corto alcance ¿Vale? En plan ¿Por qué no hacerlo? Que le dices un botón Igual que eso Le das a la B Mientras está apuntando Igual que pasa con Cali Y te cambias directamente A una mira Digamos De 1,0 Pomba Se gira hacia un lado De 2,5 Lo que es que eso sería Muy muy chulo Pensaba que se iba a hacer así No, no, no Ojalá se hiciera Pero no, no, no De hecho Es de PUBG De toda la vida Podría hacer muchas cosas De hecho ¿Por qué ella sí que puede Y lo demás no? ¿Por qué ella simplemente Con darle a la B Mientras apuntas? Que encima eso No te quita ninguna opción ¿Sabes? Porque a ver Si tú le das a la B Bueno Bueno, claro, no En verdad Con Cali Si tú le das a la B normal Te cambia la cadencia de disparo O al menos con un arma normal Pero con Cali no Por ejemplo Con la mira de punto Que hagan una animación Como que la mano ¿Sabes? Toca la rueda Y que cambie el zoom ¿Sabes? De más lejos a más cerca Sí, que tarde a lo mejor Un segundo O no más Vale Para que haga una animación Cambiando una ruedita O coño Como en el Carlos Muti Que le da así Una mejina O incluso Gira el arma ¿Sabes? Que el tío se pone a girar el arma Que va con el arma recta Y de repente Pomba Te gira el arma Y te saca una metálica Que tiene incrustada Sería una pasada Es que yo Alpera el armatote Que tiene a la izquierda Si Ahora era para eso Mira Mira la de abajo De la mira de pulvo La que está abajo De la mira de pulvo ¿Esta? Sí ¿Para qué le pones Echarlo de arriba? Ya, claro Más que nada estético Claro Sí Porque encima Lo afea mucho Porque a mí me pones Esta mira de la derecha Y me recuerda mucho Por ejemplo A la mira de Grislox Creo que es ¿Vale? Que es así también Muy limpia Tal y cual Ahora le pones esto Y en plan Hostias Eso que es para poner ahí El cubata ¿Vale? No sé Es súper extraño Es súper grande O sea Apuntando con eso Me va a parecer muy ridículo ¿Vale? Pero sí que es cierto Que esto intenta mantener Una estética realista ¿Vale? Que igual ahora no se puede Vale Pero de aquí igual A un añito O el tiempo que haga falta Igual sí que pueden hacerlo ¿Eh? Porque como he dicho Al igual que han hecho con Kali De poder meterle Metas de una partida Dos milas diferentes Una por dos con cinco Y una por doce También pueden hacerlo Me tocas una tecla Y cambia la mirada ¿Sabes? Claro Y además que sería muy cómodo Para los jugadores De repente ¿Qué necesito? Vale Me gusta la mira holográfica Venga Pues la holográfica Le pongo O sea La misma mira ¿Vale? De la holográfica Le pones una por uno Y una por dos con cinco En la misma partida ¿Vale? Más normal Vale En cuento cercano Le metes a por uno Que veas a gente a larga distancia Venga Se lo cambia Sería muy chulo Sería mucho más cómodo Para todo el mundo Y nada Para mí Creo que lo que más va a cambiar El juego va a ser esto En el que tú puedes cambiar La sensibilidad De todas las miras El videito lo he dicho Un buen ratito De cuatro mil likes Y nada Hay muchas más filtraciones Y tal por ahí Las iremos subiendo A lo largo del día Aunque bueno También es cierto Que hay muchas skins Que han salido Pero son Te digo Son todas ridículas Y muy feas Pero muy muy feas Así que no sé Si ni si lo subiré siquiera Porque son tan feas Son demasiado feas De 20 que han sacado Que son todas Como un bundle igual Solo merece la pena una Tal cual Se me parecen muy muy feas Pero bueno No pasa nada Un placer Lo he dicho Un buen ratito De cuatro mil likes Suscríbete al canal Si no lo estás Para tener aquí las filtraciones Lo antes posible Que estamos aquí Entre Pablo y yo Sombre sacando las filtraciones Los primeritos Nos vemos en el siguiente video Adiós